Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, bienvenidos a un nuevo video de Overcluster.com. Soy Ducamps y hoy les traigo el análisis de la Aorus Radeon RX 580. Vamos a darle. Arenas Game, la nueva plataforma para la comunidad gamer. Aorus es la nueva marca de Gigabyte enfocada en el segmento gamer tope de gama. Anteriormente era la marca que utilizaban para sus notebook gamers, pero han ampliado el rango para llegar a motherboards y placas de video. Puntualmente en el lado rojo estamos ante la más potente de la serie 500, la Radeon RX 580. Esta es la versión mejorada de la anteriormente lanzada Gigabyte RX 580 y está pensada para jugadores que buscan potencia en Full HD y 2K. En cuanto a su packaging, nos presenta el logo del halcón y sus características principales como RGB Fusion, el disipador Windforce y que se trata de la versión overclockeada. La Aorus Radeon RX 580 XTR viene con 8 GB de memoria GDR5 a 8000 MHz y 256 bits. Tiene una frecuencia stock de 1340 MHz, pero puede entregar 1425 MHz en su modo gaming o 1439 MHz en su modo overclock. Físicamente mide 27,5 cm de largo por 13,3 de alto y 5,4 de ancho y ocupa 2 unidades y media en el panel trasero de la PC. Es bastante pesadita en parte debido a su estructura que viene con el disipador Windforce X2 con dos ventiladores de 100mm que a diferencia de los otros fabricantes, rotan en direcciones distintas para mejorar el flujo de aire. Además, viene con la tecnología 3D Active Fan que hace que solamente se enciendan cuando detecten carga en la GPU. Para funcionar, requiere una fuente que mínimamente entregue 500W reales y toma energía mediante dos conectores de 8 y 6 pines. En su parte trasera nos vamos a encontrar con un conector DVI, 3 DisplayPort 1.4 y un HDMI 2.0. Hablando del RGB, tiene 3 zonas iluminadas, en el frente, las letras en la parte superior y el Fan Stop. Podemos elegir 5 efectos de color, ciclo, consistente, flash, doble flash y brillo. Todas son configurables vía RGB Fusion que permiten sincronizarse con los demás periféricos Gigabyte y Aorus. Ahora sí a las pruebas. Testeamos la RX 580 en un motherboard ASUS Z270H Gaming con un Intel Core i5-6600 y 16GB de RAM T-Force Delta a 3000MHz con un NZXT Crack NX52 como Water y una fuente Sentai XP-P725W. En los benches de 3D Mark Firestrike entregó 4535 a un promedio de 30.53 FPS, con el Unigine Valley dio un puntaje de 2360 y un promedio de 56.4 FPS. En Test Mark arrojó un puntaje de 323.689 con un promedio de 540 FPS. En pruebas reales, testeamos la RX Radeon 580 con Battlefield 1, Doom, Dota 2, Overwatch, For Honor, Project Cars y The Division en Full HD y el 1440p, con toda la configuración el Ultra. Los resultados están a la vista. Claramente que esta plaquita rinde más que bien para jugar a los clásicos actuales como Overwatch y Pooh, además de otros que comen más recursos como For Honor y The Division. En cuanto a las temperaturas registradas cuando hicimos estas pruebas, fueron bastante buenas. Cuando la placa estaba en reposo registraba unos 28 grados más o menos, mientras que cuando estábamos jugando no superábamos los 67. Fresquita como una lechuga. Estamos ante una placa muy interesante para un público gamer fanático del equipo rojo. La gente de Aorus propone una GPU basada en Polaris con un boost para gaming, excelente refrigeración y por supuesto, la garantía y confianza de Gigabyte. En Mercado Libre podemos encontrarla entre 7.000 y 8.000 pesos a Octubre de este año y compite directamente con la NVIDIA GeForce GTX 1060. Este fue el análisis de la Aorus Radeon RX 580. Si el video te gustó, dale me gusta y compartilo con tus amigos gamers de PC. Pasá por nuestro Facebook y nuestro Instagram para enterarte de todas las novedades relacionadas con el mundo de la tecnología y el gaming. Te saluda EduCamps desde overcluster.com Gracias por ver el video. cinq ¡Suscríbete!